Hola Marce, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Estamos con el doctor Marcelo Recaro Toscano, no hace falta presentarlo, pero bueno, si hay algún desprevenido encontrando este video, sabemos que es Marce Toscano. Agradezco que hayas venido a mi casa, la verdad que me pone muy contento que hayas venido acá, porque bueno, es como un lugar especial, no es la puerta cualquiera, pero si alguien te hace reír, lo apreciás, quizás, yo ya te dije muchas veces a vos, Emiliano, y capaz que tenga un día malo, y bueno, voy a un par de videos de ustedes, y capaz que te cambia la onda del día, así que por ese lado también agradezco en cuanto no nos vemos. Me llama la atención la nota que te hice hace un año en tu despacho, que si vos recordás, la hicimos ahí, y quizás había mucha gente que no te conocía tanto, o no conocía tu parte personal, y creo que fue eso que hizo que la haya visto tanta gente, ¿no? Sí, 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 porque yo siempre hago hincapié en que, bueno, uno es un profesional, más allá del personaje o de quien le gusta actuar y divertirnos, y la verdad que la pasamos genial, pero bueno, uno es un personaje, uno es un abogado, tiene una vida, he tenido una vida, habrás visto que me he retirado después de 35 años de servicios públicos, funcionario público de la AFIP, 35 años, y eso también hay que mostrarlo, porque si no viste la gente, se ve que uno es todo joda, tal cual, y nada que ver. Sí, aparte yo te escribí ese día a la noche, te vi emocionado en el video. Sí, sí, el video, mirá, te cuento algo que es una primicia, el video fue pobre porque no se puede filmar dentro de las oficinas públicas, está prohibido por el código de ética, pero fue muy emocionante, la gente, los compañeros de trabajo me abrazaron, me aplaudieron, todo eso me hubiera encantado que salga, pero lamentablemente por el código de ética no lo permite. Claro, intenté hacer algo, más o menos, viste, acorde, y creo que salió bien, ¿entendés? Fueron muchos años, ¿no? Ahí, compañero, te llevas compañero, amigos. Me llevo todo, me dio todo el organismo, me dio formación, me dio relaciones, me dio amistad. Vos dijiste que conociste mucha gente, ¿no? Ahí adentro, todos los amigos. Es mucho político, porque al revés de lo que está pasando ahora, en los noventa era un prestigio enorme participar en un organismo estatal, más de los quilates de la FI, pero tengo una sensación muy extraña, viste. Por un lado, la sensación de que te sacás de dar peso de encima, y por el otro lado, la de extrañar, ya no voy a tener que ir a firmar nueve de la mañana, ya no voy a tener que darse un dictamen, cosas que son, que hacen mucho ruido. Igual, vos estás activo, tenés tu profesión. Sí, por esto, sí. Y además, ya sos una fibra pública. No, no, eso sí. ¿Cuánto será duerme Toscano? No, duermo poco yo, porque de viejo, yo digo, ahora cumplo 58. Ah, sos un pendejo. Se duerme menos, se duerme menos, pero sí, pasa que yo te voy a ser honesto, pero dormir es un poco perder el tiempo, viste. Y uno llega a una edad, vos sos muy jovencito, pero llega a una edad... Pero me gusta dormir, eh. A mí también me gusta, vos tenés 27. No, 33, ojalá. 33, bueno, yo a tu edad dormía 15 horas por día, pero yo tengo 58. Y cuando vas creciendo, vas envejeciendo de alguna manera, porque en realidad el alma no envejece nunca, lo que envejece es el cuerpo, te va pasando eso, que querés aprovechar, porque, viste, el tiempo nunca sabés. Pero, pero digamos, anoche vi una historia que tuviste un evento de DJ. Sí, sí, sí. Y dije, Oscar, vendrá, mañana lo viene. No, no, sí, porque yo toqué, mirá, me están invitando mucho a tocar ahora. Estás a full, eh, me gusta. Y, este, me tocó, le dije, mirá, yo puedo tocar hasta las 2, 2 y media. Después, viste, el main, que es donde están, y vino un chico, Santiago, muy macanudo, que me suplantó y continuó. No, ¿cómo estás viendo la noche? Yo sé mucho que no salgo, pero bueno, desde el 2020 que no salgo. Ayer, ya pocas veces que salgo, porque yo no salgo, a ver, si salgo, salgo para tocar. entonces tengo una observación un poco más como decís vos más prolija del tema porque como yo estoy en la cabina veo y lo que veo es a ver allí estaba había mucha gente pero la gente tiene cuesta últimamente interactuar interactuar si mucho mucho digitalización mucho celular pero cuando están en el boliche viste parece que cada uno está por un lado el otro por el otro eso llama la atención a mí me vuelve loco que te llaman para ir a comer un grupo de pibes y vas y eso es hermoso marcelo yo voy a todos lados estás acá en mi casa yo lo sé no por eso yo voy a todos lados la medida que aunque te voy a confesar algo la gente a veces es bastante caprichosa te voy a aplicar no es que hable mal de la vez no pero a veces digo exigen y yo creo que acá no hay que exigir como yo le decía al otro día aún aún este a un chico que me dice no mandame un saludo mandando un saludo yo te mando un saludo si yo quiero y si tengo tiempo no tengo la obligación totalmente entonces en eso viste hay gente con otra hay gente ubicada y gente que se subita hay de todo como te digo una cosa te digo la otra y hay gente muy afectuosa hay de todo pero hay mucha gente que cree que hay una no no hay ninguno bueno pero solo lo mismo con con emiliano yo le sigo escribiendo y me contesta entonces ahí me di cuenta siempre nunca lo dudé de que es todo lo que vi aquella vez que los conocí y digamos la imagen fue creciendo porque yo creo que hoy en día te saluda el triple el quíntuple no 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 sé qué cifra decirte de la gente que te ve antes te te cruzaban y te saludaban quizá 34 hoy en día te conocen todos marcelo si lo que es cierto eso lo que sí vos sabes que es un misterio ese porque yo hice un cálculo estadístico y digo debe haber más gente que nos ve de lo que nos ve porque si lo haces un cálculo más o menos nosotros tenemos igual un alto porcentaje de gente que nos ve los vídeos pero es mucho más alto en la calle y eso es algo que no tiene mucha explicación donde van ustedes lo saludan sí y eso eso es impagable primero eso es impagable pero después quizá también es más de boca en boca porque la tele hoy en día no es que están todo el tiempo la tele miliano sí pero con vos y encima en todos lados te llaman no se va a zapar en la mano que estuviste el otro día en el equipo ganador poniéndole apagón en el defensor pero tuve bien y el tanque me dio bola jugó de dos y hizo lo que le pidió el técnico ganador y parecía que lo empataban aparte del otro equipo jugaba bien lo que pasa que ellos tenían al chino caneo y a ortega que son delanteros no tenían defensores y eso yo contra el corte de ortega que te pareció de 60 años está para jugar un ratito no cada 15 minutos gente en river no y maxi maxi es una vez son los dos yo creo que aparte maxi me parece que sigue entrenando porque pone historia está impoluto sí está impoluto y aparte un tipazo y esas experiencias te imaginabas que nos pusimos a hablar con él y nos cagamos de risa este porque era de Newell y viste que yo con Newell no te gusta no? ah no no sabía si se cagaba de risa concentrar si? si un poquito más por qué? por tanto hay 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 cuál es el desencadenante ahí? no te tratan bien los rosarinos cuando va de... yo creo que no te tratan bien la policía rosarina la policía rosarina no ha sido de visitante yo si he ido he ido he ido y la última vez fui a cubrir un partido argentino con central que nos ganaron 3 a 0 creo 3 a 1 y hablando con uno le digo mirá la verdad que yo soy periodista partidario argentino y me abrazaron y me dijeron vení con nosotros estás acá de... con respeto nos tomamos una cerveza comimos... no ahí vendían sándwiches y bien pero sí obvio está la vieja historia de que los rosarinos te recibieron mal y sí pero ya cambió te ha pasado alguna historia? igual que estuve en Rosario por un congreso de abogados y me fue muy bien la verdad que tuve muy buena muy buena este... recepción tuve la verdad que sí vos que sos abogado el abuelo de Bielsa era no? un juez muy famoso no y Rafael Rafael fue diplomático pero el abuelo también el abuelo también y Rafael él fue profesor de la facultad de Rosario lo has tenido... el famoso Rafael Bielsa sabes que acá a dos cuadros hay una calle que llama Rafael Bielsa es un experto en derecho administrativo porque estamos hablando de un tratadista no 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 un improvisado profesor de libros escritos es un... es una eminencia... es una super formada... sí exacto... aparte... y el que es muy formado es Astori también el presidente de Newell... ¿ah sí? sí... sí... ¿es abogado o qué? sí... 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 muy macanudo... me parece que a vos te gusta más Newell también por la historia ¿no? no... no... Newell me trataron muy bien también los chicos de allá... son picantes como te gusta a vos pero... pero... los dos son picantes la verdad que los dos sí... los dos son picantes creo que no... pero es como que tienen la ciudad... mirá yo separada... la parte norte es central y la parte sur es Newell... yo tenía zapatillas rojas y le llevé dos pares y una señora me dijo hablando me dijo no lleves zapatillas rojas a la cancha de central porque te van a matar y digo bueno está bien no las iba a llevar pero viste que se nota que están al límite... sí... y tienen separada la ciudad... están al límite... y es... no te vayas para este lado... pero yo no tengo... Rosario es mucha plata... no viste que está Puerto Madero... sí... sí... en Puerto Norte... hay una torre que es igual a la de Puerto Madero... la redondita esa... sí... es igual... sí... es igual... y vos decís cómo puede ser... y bueno ahí te tejen todas las cosas que dicen... ahí estamos para llamar a Anahuel Suárez y hacer unas notas con él... y que no... nos empieza a decir... Anahuel es un... es el uno... tuve la oportunidad de entrevistarlo... ojalá que este año también lo pueda tener... es el uno... se mete... con cualquiera... yo le digo... vos estás loco... y él... obviamente... pero muy buen tipo... tipazo... pero muy apasionado por lo que hace... y lo hace... lo hace bien... con seriedad... es un tipo que tiene... conciencia social... ya que estamos hablando de esto... porque yo no preparo notas... a mí me gusta lo espontáneo... ya que sé... los disparadores... ¿qué consumís en YouTube Marce? ¿qué mirás? no... no... miro muy poco... ¿verás poco? miro muy poco... miro... al... pensé que ibas a ver a mucho... me aparez la mano... ah sí... esperás a las 7 para verlo... miro a River... también... eh... bueno... nosotros... y el loco del cuerde... nada más... nada más... y... y en tele... que veo esas parantes... nada... no veo nada... ¿a nada? últimamente nada... lo único que veía... Cristian era gran hermano... pero era ya... qué violento que está Marce... por favor... no... y aparte... ya no termina más... porque ya hay 200 tipos... viste... ya entran gente... sale... ya... ¿te parece malo este gran hermano? bueno... no... malo... malo... demasiada gente... me pareció muy bueno el anterior... y... por ser malo decís... ¿por qué? ¿por la agresividad que hay? la agresividad... esta chica que está ahí... furia... claro... una cosa de loco... la verdad que no... no lo entiendo... yo no lo sigo mucho... pero he visto cortes que está como queriendo... y... provocando todo el tiempo... para que pase algo... y... y creo que Argentina... está en un momento que no tiene que estar así... exactamente... ya te pone... como de... de mal humor... exactamente... la idea es que... la idea es que haya algo como un día sin bardo... como coronita la deriva... como lo del turco que... te lo ponés... te desenchufás... ¿cuándo vuelve un día sin bardo? ¿vuelve o no vuelve? yo lo veo difícil... lo veo difícil por... hablálo a tu audiencia... por las pretensiones... y parte... porque realmente... hay que... hay que asumir... en ese sentido... yo creo que Pablo y... tienen razón... o sea... es muy lindo todo... es un gran éxito fue... pero no... evidentemente... para las productoras no... 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 no traicionó... porque no... nadie ofreció nada serio... y en eso tiene razón Pablo... viste... tampoco vas a estar... esclavizado... un montón de tiempo... durante... todo el día... para... no poder... este... tener lo mismo... lo veo difícil... ¿tomaste dimensión de lo que hizo un día sin bardo... el año pasado? en la calle... en la gente... yo creo que fue... después del loco y del cuerdo... y de... los chicos de pan en la mano... me parece que... estamos hablando de algo serio... estamos hablando de algo serio... de algo serio... si no vamos a hablar de los bots... no... yo te hablo de gente que se... ¿y quién usa bots? no importa... no lo voy a decir... porque soy penalista... no soy... pero... de lo que gente que se sienta a ver... ¿lo descubriste eso? sí... se sabe... ya... aparte... eso se sabe... se sabe porque hay un algoritmo... se sabe... ¿entendés? pero bueno... es más... no tiene ningún sentido comprar voz porque... hasta un nene de 5 años se da cuenta... no... eso puede ser real... ¿entendés? porque vos por ahí tenés 60.000 personas y están interactuando a mil... y ahí te das cuenta que vos son bots... claro... eso es... eso es cierto... y vos querés que... que no hay chance que vuelva a... no sé... yo me acuerdo que con Emi hablé... o con Chaka... y me han dicho... y después de la Copa América vemos... quizás... yo no lo veo hoy... no lo veo porque... los chicos... necesitan... viste... nosotros necesitamos viste... un apoyo económico... y la realidad que la grande productora no lo han hecho... no se han interesado... seriamente en el producto... para hacerlo seriamente... hacer lo que... claro... que venga Pablo... que esté conforme... que... ¿entendés? a ver... y Emi... y... y todos tengan una... algo decente... algo... ¿entendés? lo que uno pueda... soportar este... los gastos que hay... Marce te voy a dar unos chulos... Sí, gracias... muchas gracias... gracias... gracias por... los mejores chulos de... Argentina... sí... los mejores chulos... sí... gracias... 11 puntos... 11 puntos... ¿cómo te estás sintiendo con... la participación en Coronita La Deriva... que... que la están rompiendo? yo... la verdad que estoy muy contento... de... ayudarlo a Emi... ser su compañero... o su co-equiper... de alguna manera... creo que el dueto... funciona excelente... total... y... bueno... ojalá... siga... este año... por lo menos seguro... la verdad que a mí me encantó... el capítulo de... que fueron a comprar la vaca... cuándo van a comprar la vaca... en serio... la van a... una vez... una... una de esas... para... porque... está difícil hoy... pero... 500 dólares... sí... 600 dólares... no... entre 500 y 600... pero hoy... viste... está difícil... hay que ver... porque... el país... estamos en una situación... muy compleja... tenemos que se pueda... y Emiliano... cómo lo ves... viste... creció su imagen... está en todos lados... y... cada vez está mejor... y más aceptado... porque antes... creo que le está pasando... lo mismo que... que vos decías antes... quizás vos te tomabas... como parar el chiste... y Emiliano... cuando habla en serio... era en serio... y... hay programas... en lo que habla de verdad... y demostró... que está capacitado... y es excelente lo que hace... es excelente... sí... 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 yo creo que está muy bien... y bueno... él evaluará el año que viene... que... el camino a tomar... ¿no? es lo que tiene en su mano... es... extraordinario... yo creo que lo que él quiere hacer... se lo proponga... lo... lo saca adelante... es posible... sí... me parece que... que sí... ¿estás yendo a la cancha... a ver a Racing? sí... ahora no... porque hace mucho frío... y los últimos... últimamente no pude... porque tenía algún compromiso... pero voy... el último partido... cuál fue... fue contra... no... ganamos... sí... fue contra... argentino... no... ah... fuiste... no te busqué... yo fui a la platea... en prensa... el último partido... argentino lo vi muy desdibujado... jugó mal... sí... jugó mal... tiene buen equipo... argentino... muy buen equipo... y Racing también tiene buen equipo... muy buen equipo... tiene buen equipo... yo creo que si Racing... gana dos, tres partidos más... y no te enojes... dos, tres... cuatro partidos más... y los demás... yo no me enojo... como es un club grande... puede ser que... que... se le dé... y puede ser... puede ser... porque Boca está mal... estamos de acuerdo... River está muy bien... pero está muy... centralizado en la Copa... en el campeonato... viste que está... y nosotros le ganamos... por eso... y ustedes nos pintaron la cara... viste... es así el fútbol... así que bueno... eso es más o menos... lo que... que tengo para comentarte... del futbolista... y Gustavo Costa... te gusta? no... pero lo apoyo... me tendría que donar... la millada de sueldo... porque está... formando el equipo... como dije yo... ah... vos le diste un consejo a alguien... cercano a él... sí... dicen que el hijo lo mira... yo le mando un beso grande... yo creo que sí que lo mira... pero... más o menos... yo dije lo que tenía que hacer... y lo hizo Gustavo... a mí me gusta mucho... me encontró la vuelta... me parece... ojalá... yo me acuerdo que cuando te vi... aquella vez... había cuestionamientos... hacia Víctor Blanco... ahora está haciendo las cosas mejor... don Víctor... invirtió... y bravo... vamos a ver qué quiere hacer ahora... vamos a ver en las elecciones... yo creo que Milito no se va a presentar... por... contame un poco... porque yo que no estoy en el mundo Racing... no... no creo... viste... porque... a ver... mientras el Racing le vaya bien... es difícil... muy difícil... sí... obvio... pero bueno... está invirtiendo... creo que también en... en obras... sí... así que... y aparte está el grupo ahí... de los cinco fantásticos... que son esos cinco presidentes... que están con él... ¿quiénes son? Pará... lo veo... en uno al diez... lo veo... ocho o nueve... el trato... pero al inicio... yo también lo cuestioné... Boroso es muy bueno... Boroso es bueno... lo que pasa es que... hay partido que no aparece... sí... pero... pero si aparece... es un crack... te vuelve loco... sí... cuando está enchufado... te pinta la cara... y Marci es un buen jugador... lo que pasa es que no rindió en Racing... porque bueno... viste... es muy difícil... che... cómo lo recibieron el otro día... cómo lo chiflaban... sí... para tanto... yo no estoy de acuerdo... yo estaba sentado al lado... de un periodista... que pone punto... que no quiero decir quién es... la gente se imaginará... y le digo... pero es para tanto... que me tienen mardeando... me dicen... no... sí... pero bueno... pero me parece... desmedido... sí... no tenés ninguna seña... no... no... no estuvo bien... pero bueno... son cosas que pasan... Cristian... y cuál fue el momento más... eh... que más te enojaste en una cancha... la otra vez... no hablamos tanto de fútbol... por eso te estoy tirando... para este lado... porque es muy importante... dentro de la cancha... estando en la cancha... sí... viste... no sé... vos vas a la platea... capaz que estuviste... un altercado con alguien... o alguien que te dijo... no diga... porque... tengo que pensar... vos te enojas... eso te... por eso... soy cabrón... pero dejame pensar... un partido... no... un partido del que nos roban en... la época de la Liga... y Otero... nos roban en Colón... nos roban el partido... y Racing... no me olvido más... era... ¿allá Santa Fe fue? sí... no fui... pero lo vi por tele... y... el referido... era uno que decía... que era hincha de Racing... lo... lloró mal... porque... no lo echan a... no lo echan a uno... que lesiona... de Colón... bueno... fue un desastre... en Rusia... no fui mal... no pude ir más... la cancha... hice la mala lengua... que era de Racing... mirá... pero Grondona... se ve que en ese momento... viste... no quería saber nada... por la línea... ¿tuviste teatro con Julio Grondona? dos veces nada más... dos veces... sí... y... ¿fue cara a cara o saludar? y cada uno... me saludó muy amablemente... no... bien... vos como hincha de Racing... como muchos... ¿no? ¿cree que... hubo a veces alguna ayuda para... para el frente? se dice eso... al principio tenés dos Grondonas... el Grondona joven era insoportable... ¿en qué sentido? contame... anti Racing... anti Racing... muy termo... sabio... eh... ya se había pasado... viste... pero... en la primera etapa de Grondona... fue terrible... no bombeaban... no... es más... de los 24 clásicos que hay... o 23... ya ni me... 15 deben ser todos... un choreo... yo lo dije siempre... ¿hoy crees que está más parejo? en realidad... no deben... cierto... reales... cierto... ¿hoy está más parejo crees? pero choreo... viste... mal... mal... alegoso... lo que pasa es que la gente joven no lo sabe... porque son todos jóvenes... pero yo que soy viejo... lo he visto... venía de penales pateados 3 veces... penales que no eran... o sea... cualquier cosa... lo que nos han hecho hasta los 95... por ahí... fue terrible... ¿y ahora está más parejo crees? ahora está parejo... está parejo... un momento inclusive... a favor nuestro... un poquito... ¿no sentís que Racing a veces... te viendo... enfrente de los momentos independientes... que no son tan buenos... que está como... durmiendo a la hora de... de... ganar un poco más... de crecer un poco más... yo lo dije... yo... una de las cosas... que le achaco a Blanco... es esa... eh... fue muy bueno... para vender... para comprar... pero... se ganó muy poco... en... en... en una época... que no sé si se va a volver a repetir... fue un independiente... casi muerto... pero bueno... lo hace... ¿cómo ves a la selección... para la... la Copa América? me voy a llegar a la final... ¿ah sí? sí... mirá la cámara y decílo Marcelo... para la final... la selección va a llegar a la final... ¿te acuerdas? me muero si llegan... igual... a ver... la Copa América... hay una... no hay tanta... digamos... repercusión... pero... es interesante igual... yo ya lo vi campeón... viste... ya está... claro... ¿qué más puede pedir? es que bueno... te digo... nosotros nos vimos después... mucho nos hablamos... eh... Argentina campeón del mundo... la verdad que lo necesitaba... una generación completa... los que tenemos 30 y pico... más... no pensás... que nos perdimos en el 90... que medio como que... hasta ahí... después en el 2014... que me... viste... está la discusión de ese... de Neuer... que para mí igual... yo lo dije siempre... y creo que vos estás de acuerdo... que para mí no fue penal... pero sí jugada peligrosa... sí... para mí no fue penal... no fue penal... porque... Higuaín va en búsqueda... pero es jugada peligrosa... la amarilla... y después en el segundo tiempo... lo tenía que echar... o sea... hubo un perjuicio... ¿me entendés? a Argentina... de Rizzoli... no se animó... a ver... para mí no era penal... lo vengo diciendo... pero era jugada peligrosa... en un tiro libre... fue un peligro... vos con Emiliano... fuiste a ese mundial... me acuerdo... sí... la pasamos genial... y... cómo fue esa... esa noche... después de Argentina... que pidió la final... yo no estaba... vos ya te habías vuelto... no habíamos vuelto... no... él también... ah... nosotros vivimos... está blanda... después nos volvimos... porque yo ya hacía mucho tiempo... que estaba allá... y prácticamente estaba... me iban a echar en mi casa... porque había ido... supuestamente por una semana... y me quedé 21 días... ¿viste? entonces... me volví... la verdad... no tenía tanta fe... pero reconozco que... de verdad... te lo digo... reconozco que... el partido fue muy parejo... muy parejo... y Argentina... jugó bien... y vos al Mundial pasado... no fuiste... sí... al 22 también... al 22 fuiste... fuiste a la final también... no... la final no... me volví contra Croacia... y ese... ese Mundial fue tremendo... también de Argentina... sí... sí... no... venimos de... vos que... vos que siempre hablás de... de los 90... que no se gasta... había mucho argentino... en Qatar... en Qatar... mucho argentino... sí... pero no tanto... eso es un mito... ¿sí? no... lo que había era... no eran de... no vivían de acá... de lo que vivían acá... yo no me encontré con nadie... no había tantos argentinos... eso es mentira... había argentinos... pero... del mundo... digamos... mucha gente de Australia... de... Europa... de España... de Italia... claro... era más turista... sí... exacto... claro... que venían con un cambio favorable... del fútbol... no entendían nada... yo me acuerdo... cuando vimos con Emiliano... que era... contra Holanda... que para mí fue el mejor partido... había una parejita... que lloraba atrás... y eran dos pibes... que vivían en España... viste... el gol de Junial Álvarez... ¿te acordás? contra Gracia... eso es full de Junial Álvarez... pero no lo cobró... ¿por qué crees que los mexicanos tienen tanta bronca? no sé... porque se comparan... es insólito... no le ganaron a nadie... ya comparan con nosotros... que somos una potencia... pero viste que viven pendiente de Argentina... sí... o de lo que pueda decir Pablo también... también por el tema de los periodistas... de acá... que viste... se han hecho mucho... mucha bronca... y entonces... por eso... pero es tremendo... porque... hay... digamos... las raíces de Argentina... con la música... hay muchas bandas que van allá... y los tratan bien... digamos... tienen muchos fans... pero... en lo futbolístico... como que se... se duele loco... se pone violenta la cosa... ¿no? viste los videos... como se gritaban en la cara los goles... sí... como se provocaban... que vayan a... 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 que fue lo más extravagante... que viste en el mundial allá... no... si es que te sorprende... porque yo sé que vos sos un cibarita... sí... y capaz que no... pero vi... vi mucha plata... mucha... pero mucha... y mucho dispendio de plata... dispendio... o sea... los sutes... todo... viste... lo hicieron para el mundial... sí señor... y después... bueno... un lugar este... muy... muy... muy gracioso... porque estaba lleno de... mucha plata... gente... mucha plata... pero de verdad... y... no sé... no... porque usaba muchos camionetas... ah... ellos que usaban... hacen las... hacen las curvas... sí... 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 me llevaron... pero... los tipos... viste... el show actif era muy lindo también... no... una... que yo digo... hoy... me pregunten... me pregunto... quién carajo estará ahí... porque... no debe haber nadie... en serio... claro... porque... vive muy poca gente... en Catar... y... qué vas a hacer ahora... en lo que viene el año... porque... ya vimos que estás... con Emiliano... eh... no... quedarme con Emiliano... seguís... no... pero... no tengo tiempo... eh... sigo con Emiliano... y ahí me invitan... creo que voy a los Juegos Olímpicos... y después... eh... Flavio me propuso... hacer un programa... que yo participe... que creo que voy a estar... pero no... todavía no está confirmado... y esas cosas... algunas cositas... voy a hacer... pero... fundamentalmente... con Emiliano... que te llamó Flavio... porque sabe que... que me dicen... en internet... en YouTube... sí... qué sé yo... que es lo que pensás... que la gente acepta de vos... que tanto te quiere... que a donde vas... tendrás puertas abiertas... que soy transparente... que soy un hombre grande... que por ahí... le falta a ellos... la comunicación... con los padres... y... me ven a mí... como un tío... como dije yo... que te puede hablar... que te puede contar cosas... que por ahí... los padres no le dan bola... qué sé... eso lo he notado... porque... yo veo que... muchos pibes... de secundario... de esa edad de 15 a 20... que es... no sé si es lo que más te consume... pero... le llegás un montón... los dichos también... viste... extraordinario... 11 puntos... y ancho... eso pegó mucho... es la verdad... eso ya parte de la... sociedad argentina... sí... va por algún lado... y te lo dicen... sí... me escriben... te lo escriben... te lo ponen en los videos... te lo ponen en los comentarios... sí... es verdad... te registraste la firma... la frase... no... porque... a ver... yo soy abogado... y... no podés prohibir... que la gente diga... poner extraordinario... no podés prohibir... algunos... me están usando... y tendrían que ser... un poquito más... famosos... por lo menos reconocer... como dice Toscano... yo diría... ah... están diciendo eso mucho... sí... un montón... técnicos... este... actores... de todo... no sabía... no me estoy haciendo... el desentendido... la palabra extraordinaria... no la decía nadie... no... y con mucha so... al final... sí... por eso... pero bueno... bueno Marce... excelente entrevista... te agradezco... porque... sos un gran periodista... y una gran persona... te agradezco que hayas venido... no... por favor... gracias Marce... un abrazo...